¿Colo qué? ¿Colo qué? ¿Colo qué? ¿Colo qué? ¿Colo qué? Hola, eh, buenas noches Aquí nos encontramos con Deryagny Rosó Ella dice ser Amar a la negra Hola Es verdad papá Pero habla niña, habla Baila Pero baila Baila para que salga En el video que es para Youtube Si, pero tú te lo vas a ver ahorita, no te preocupes Vamos, baila, baila, baila Baila como Amara Ahí va ella, se prepara Canta, cántala, canta la entera La canción Soy la Baila Soy la Baila Ay 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 Yo soy la Baila ¿Cómo es? Ay 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 Ven, 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 ven Ay 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 Ay